Bueno, acá estamos la verdad terminando esta gala anual, realmente muy contentos, muy emocionados. Fue un arduo año saliendo de una pandemia, tratando de volver a la normalidad, con muchas cosas que nos han pasado a nivel familiar, pero realmente terminando luego con muchísimos éxitos, con una sala llena, con niños de dos, tres años bailando, que nos llenan el corazón porque realmente te das cuenta que hay un futuro y hay en Luz Argentina para rato. Así que contentos, hoy han bailado desde el grupo Semillitas hasta el grupo de adultos, todas las edades, todas las categorías, tanto en danza como en malambo, así que orgullosos, orgullosos del trabajo anual de todo el equipo de Luz Argentina. La verdad que fue un año muy positivo, con crecimiento artístico, con crecimiento en matrícula, que es muy importante para nosotros, abriendo nuevos espacios, como lo fue el grupo Semillitas y el grupo de folclore inicial, con el profe Hugo, con el profe Jero y Claudia. Así que la verdad que contentos de también poder dar trabajo a nuestros jóvenes, a nuestros profes, que la verdad que laburan con muchísima pasión y la gala de hoy también fue fruto de todo el trabajo que vinieron haciendo durante el año. Sí, la verdad que estamos cerrando un año muy lindo a nivel artístico, con muchas sorpresas que nos llevaron lindas, como fue ganar como Mejor Pareja a nivel nacional los premios Chúcaro 2022. Ganamos, fue una selección, digamos, primero provincial, después una competencia regional y bueno, finalmente estuvimos en la terna y fuimos los ganadores de la terna del rubro Pareja de Baile. Así que la verdad que contentos, orgullosos, costó muchísimo este año, pero acá estamos adelante sin desistir y bueno, ahora nos espera, si Dios quiere, el 13 y 14 de enero, vamos a estar en la ciudad de Cojín, Córdoba, compitiendo como Pareja de Baile por la sede de Resistencia, así que también preparándonos para lo que se viene y esperando que sea con muchos éxitos. Bueno, agradecerle como siempre a la cabeza de todo esto, que hoy no está físicamente, pero sin dudas está espiritualmente, nuestra querida Lili Ascona, agradecer a cada una de las familias, de los padres y madres que dejan a sus niños a nuestro cuidado, de los adultos y jóvenes que nos eligen como sus formadores, también a todo el equipo de profesores, al profe Manu, que fue quien este año realmente llevó la escuela adelante, haciéndonos del aguante, no solo como hermanos, sino como profe de la institución. Y bueno, dejarle este agradecimiento, que no solo es mío, sino también del profesor Javier Romero, quien es el actual director de la escuela, pero muy contentos, terminando el año con nuestra escuela de danza, pero siguiendo con el trabajo de la Fundación Liliana Ascona, que la tenemos desde este año. Así que, nada, agradecimiento también a ustedes por acompañarnos siempre en Noticias del Paraná y a todas las familias que conforman Luz Argentina.